El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, como un almeriense solidario más, ha donado plasma en el marco de la décima maratón de donación de sangre que se ha celebrado en el pabellón deportivo Rafael Florido y que, desde primera hora de la mañana, ha reunido a muchos almerienses que de forma altruista quieren donar sangre y plasma para ayudar a quienes lo necesitan. Creo que los almerienses demuestran que Almería es una ciudad solidaria en la que la gente tiene muchas ganas de ayudar. Ha apuntado el regidor, que ha hecho un llamamiento para que la gente siga el ejemplo y done. Fernández Pacheco ha agradecido, además, la labor que hacen los voluntarios, los profesionales sanitarios llegados de toda Andalucía, el Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, el Hospital Torrecárdenas, la Hermandad de Donantes y, sobre todo, la gente que dona. Son todos un gran ejemplo y ojalá se recaude mucha solidaridad, ha deseado. Llegar a mil donaciones permitirá llegar al verano con un stock de sangre suficiente, pero, además, de llegar a los mil donantes, el verdadero objetivo es llegar a la sociedad, ha dicho el coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea de Almería, el hematólogo Arif Laharej. Y en esta difusión del mensaje de donación, el Ayuntamiento de Almería ha contribuido con la cesión de MUPIS, soportes publicitarios, con los anuncios de la décima maratón. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha animado a la donación no solo en la maratón, sino en el día a día, a lo largo de todo el año.